Ya, 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 ya Póngame atención, salí de una prisión a contar mi historia Llevándose años a trayectoria Aún no canto victoria porque sigue grabada en mi memoria Por eso no se va la euforia Te cambio el flow cabrón pa' ver si así lo entiende Donde quiera que yo llevo represento mi gente Con la frente en acto pa' que sean conscientes Que esto no se acaba hasta que salga el puente Y dice Tierto se lo voy Tierto se lo voy Tierto se lo voy Tierto se lo voy ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? Me fui de Cuba pero no Cuba de mí Las cicatrices de mis raíces van conmigo desde el día en que me despedí Echa pa'lante aunque la angustia sea constante No queda otra cuando eres emigrante Por más que uno se aferra nunca deja de pensar lo que dejó en su tierra Y dice Tierto se lo voy Tierto se lo voy Tierto se lo voy Tierto se lo voy Mi tierra deje y mi gente buscando un porvenir Y no salen de mi mente por muy lejos que me pueda ir Y es que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!